¡Feliz hermano! ¡Nada! El libro que hay, Calvo, tiene una gran ruta, probablemente es la principal de un juego de cualquier rito, es el propio. Es un libro de ciencias, bien maduradas, conexiones a los bienes y a los viajes. Sus siete claves de éxito, capitalizar todas las actividades de la cumbre de la época, practicar una actitud empresarial, desde auge de sus fuertes, sus beneficios, ser ético, decir siempre la verdad, todo, trabajar con personas físicas, rodearse a buenas personas, tener actitud de humildad, y a creerse. Son bastante sencillas, y es porque son todas las actividades. Javier nos pone toda su lección empresarial de vida en años, trabajando con los de seis mil personas, y la resume siendo la primera ejemplar en este libro. Yo quería empezar celebrando esa generosidad, que el libro tiene que ver con, digamos básicamente, con un tema de la agilidad, de mezcla, de graso, de estructura organizacional. Gracias a los trabajadores que esta noche nos acompañan, y si se vuelve a ser para mí, son los invitados más importantes esta noche. Me acompañan más de 30, 30 y más, que tienen 20, 22, de 15 años con nosotros, y la empresa tiene 20, de 15 años con nosotros, que quieren estar aquí. Espero que por ellos he sostenido, y yo pediría un gran aplauso a todos. ¡Aplausos! 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 Conocemos su historia, los líderes de la profesión, ¿quién está hoy con ustedes? ¿Cuánto han, dónde han estado estos 23 años? ¿Cuántos hijos tienen? ¿No querían tener muertos? Gracias a ustedes, ustedes hacen que esta noche pueda representar un equipo grande, de la compañía, que hace que todo esto sea posible. No es un líder, hay que darle con un solo líder, los líderes tenemos que crear líderes. Esa es una tarea difícil. Gente buena no se puede. Es lo más difícil, porque nosotros sufrimos en Perú, ni en Ecuador, donde las demás operaciones son. Hay poca gente en eso, hay poca gente honrada, crear ganas de dar más de su líder. Yo creo que cuando uno quiere ser líder, de verdad, tiene que cambiar. Por eso el libro del primer capítulo de la Tana de Representarse. El líder tiene que cambiar, y cambiar radicalmente. Es un cambio más, es un cambio duro, porque les puedo asegurar que hoy, los líderes de la profesión, Pablo, Pablo, Raúl, etc., no son los mismos de lo que eran ellos. Hemos ido cambiando, como seres humanos.